¡Señamos los dos amores para todos ustedes! ¡Vámonos! ¡Una me dice que ella me ama con otra de la mar! ¡Y la otra me dice que ella me adora con otra pasión! ¡Y yo les digo que sin ellas no sé vivir! ¡No sé vivir! ¡No sé vivir! ¡Si vas con ellas no sé vivir! ¡No sé vivir! ¡No sé vivir! ¡Sinceramente no soy infeliz! ¡Y me lastima! ¡Qué terrible que decidir! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Mis dos amores! ¡Y estas estrellas de tu santo abrigo! ¡Ah! Y yo no sé todo por qué me pasa esto a mí ¿Por qué me obligas a tener que decidir? Una me dice que ella me ama junto a la alma La otra me dice que ella me adora con gran pasión Y yo les digo que sin ellas no sé vivir, no sé vivir, no sé vivir Si es con ellas no sé vivir, no sé vivir, no sé vivir Sinceramente no soy feliz, dime la vida, pero me voy a morir